Hola, ¿qué tal? Te saluda Francisco Barrón. Aquí te voy a mostrar todo lo que puedes obtener al adquirir este entrenamiento sobre Facebook AdExpress. Que es un entrenamiento donde tú vas a descubrir cómo optimizar una campaña por conversión y que puedas crecer tu lista de una manera rápida al pagar menos de un centavo de dólar por conversión o registro de suscriptores. ¿Ok? Cualquiera que sea tu negocio en línea, cualquier nicho que tú estés utilizando, podrás aplicar este mismo método de optimización para cualquiera de tus campañas dentro de la plataforma de Facebook AdExpress. Tú puedes llevarte un entrenamiento adicional. Si compras este entrenamiento antes de que el contador aquí llegue a cero en este momento, pues yo lo tengo visible para darte la explicación. Pero voy a programar que este bono desaparezca. En cuanto termine, pues aquí el tiempo va a desaparecer este entrenamiento adicional que es el curso de una estrategia de tráfico gratuito que tengo dentro de la plataforma Educate. En este curso te voy a mostrar cómo crear reportes gratuitos de una forma muy sencilla para que tú puedas capturar suscriptores, que sea el gancho para que tus suscriptores ingresen a tu lista. Te harás cuenta que es realmente sencillo con unas herramientas gratuitas que te voy a mostrar dentro de este curso. También te voy a mostrar cómo cambiar esos reportes. Por ejemplo, lo vamos a hacer en formato PDF. Te voy a mostrar cómo poder traducir esos formatos PDF a otros idiomas de una manera muy sencilla. También te voy a mostrar cómo puedes analizar tu sitio web para que tengas el control total de lo que está pasando dentro de tus sitios y en base a eso tú puedas tomar decisiones para optimizar tus embudos de venta, tus sitios web y que puedas obtener mejores conversiones de registro y de ventas también. También te voy a mostrar cómo tú puedes analizar otros sitios exteriores, sitios de la competencia. Dentro de este curso adicional de tráfico gratis vas a aprender bastantes cosas que todos los profesionales o todos los marqueteros, todos los que nos dedicamos a los negocios por internet, pues tenemos que saber para obtener resultados en nuestro negocio. Y también vas a recibir increíbles bonos que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí te tengo el bono número uno, video comercial, que te voy a revelar cómo he hecho este video que estoy utilizando para obtener suscriptores aquí pagando por conversión en la plataforma de Facebook Ads en este momento. Y te voy a revelar cómo es que yo hago estos videos, que es el mismo método que utilizo para hacer los videos promocionales, como este que tengo aquí arriba. En cada uno de mis productos de la plataforma Educate yo tengo videos profesionales y como bono yo te voy a revelar cómo es que hago estos videos. ¿Sabías que mandar a hacer estos videos cuesta bastante dinero? Bueno, pues tú vas a ahorrarte gran cantidad de inversión al tú saber el conocimiento este que te voy a revelar como bono si adquieres el entrenamiento de Facebook Ads Express. Como bono número dos, tenemos aquí es un plugin de WordPress que es Facebook Messenger, con el cual tú vas a poder tener una comunicación de forma inmediata con tus visitantes. Las personas que llegan a tu página pues van a poder dejar sus comentarios o van a poder acceder a hacerte preguntas para resolver dudas con respecto a tus productos. Ok, como bono número tres, tenemos el temporizador de escasez de correo electrónico. Tú vas a poder insertar un contador a tus mensajes de seguimiento y esto crea urgencia y aumenta las conversiones y conduce a clic masivos para las personas interesadas en tu producto. Ok, esto es muy importante el crear la escasez para que puedas obtener ventas mucho más rápido. Este plugin vale 47 dólares pero tú te lo puedes llevar totalmente gratis al igual que todos los bonos que están aquí en esta página. Aquí tenemos un publicador de imágenes clicable de Facebook, el cual es un plugin que se instala en tu WordPress y de ahí tú puedes editarlo y vincularlo pues con tu cuenta de Facebook. Y puedes hacer post con imágenes clicables donde tú vas a poder dirigir a las personas a donde tú quieras cuando ellos pulsan la imagen de tu post. Este bono número cinco, yo te voy a revelar un autopublicador de Facebook en automático, el cual es gratuito y es muy poderoso. Yo he pagado herramientas de autoposteo, las cuales muchas de ellas son de pago recurrente, pago mensual. No sé si conozcas una de ellas que es el megapublicador de Facebook que es de pago recurrente. Pues esta herramienta que te voy a revelar es totalmente gratuita y más poderosa que esa que es de pago. Así que si tú estás interesado en el tráfico gratuito pues esta es una poderosa herramienta que no puedes perder. Como bono número seis tenemos el slider comentarios de Facebook que es una herramienta que como esta pestaña que tengo yo aquí no es esta pero es similar a esta que si las personas la pulsan van a poder acceder a dejarte comentarios en tu página, a dar me gusta en tu fanpage o ver el contenido de tu fanpage. Te voy a dar el ejemplo aquí con uno de mis productos que es IMGuru, aquí voy a poner pause aquí. En esta página de captura de mi producto IMGuru yo tengo insertada esto, esta herramienta. Le voy a dar clic y lleva a mi fanpage y el contenido que hay dentro de mi fanpage. Así las personas pueden dar clic en me gusta, pueden seguirnos aquí en Facebook y esta herramienta pues es muy buena también. Y tú la puedes obtener totalmente gratis. Esta herramienta vale 77 dólares pero aquí te la estoy ofreciendo totalmente gratis en la compra de Facebook Ad Express. Como bono número siete te tengo 500 anuncios de Facebook para tu inspiración donde podrás ver anuncios profesionales. Y tú puedes inspirarte fácilmente en cada uno de estos anuncios y puedes copiar la estrategia de otros anunciantes a la hora de que tú vayas a empezar con tus promociones en Facebook también. Y como último bono te tengo ocho libros magnéticos de ClickBank con los cuales tú vas a poder dominar ocho nichos en esta plataforma. Sí, para la diabetes, para bajar de peso, para citas y relaciones. Bueno tú los puedes ver aquí detenidamente. Son ocho libros que están construidos pero muy profesionalmente y con ellas pues podrás crearte listas enormes y de una forma rápida también. Como te das cuenta es bastante valor lo que tenemos aquí en estas herramientas y te van a ayudar bastante en tu marketing sobre todo a la hora de promover en Facebook ya sea que lo hagas de forma gratuita o de pago. El solo este curso adicional que te estoy compartiendo aquí como bono de acción rápida tiene bastante valor y también tiene herramientas muy necesarias y que esto lo puedas obtener solo por 7 dólares utilizando el código coupon pues es algo que no puedes dejar pasar. Te garantizo que nadie da tanto valor como el que te estoy dando en este momento y que lo puedas adquirir por 7 dólares. Bueno pues es un precio de risa es una ganga total así que te invito a tomar acción y que no desaproveches esta mega oportunidad. Me despido de ti que tengas un excelente día hasta pronto.